Ante la posibilidad de una emergencia natural precisamente por este huracán, huracán Key, en Baja California ya comenzó la lluvia y le piden a la población no salir de casa. Consideran también la posibilidad de cancelar clases mañana, quizás hasta el viernes. Esto lo dijo hoy la gobernadora. También estamos listos para preparar la posible solicitud de la federación en caso de la declaración, declaratoria de emergencia para el apoyo con ayuda humanitaria y una posible declaratoria de desastre natural en caso de tener daños de infraestructura. La suspensión de clases sería municipios como por ejemplo San Felipe, Ensenada y San Quintín, posiblemente otros. Nosotros aquí en su noticiero seguiremos pendientes de esta decisión que se llegue a tomar en Baja California y su impacto.